nueva incursión de los sevillanos de motor hispania en el segmento trail y más en concreto en la subcategoría africana con este modelo trail que impone por unas grandes dimensiones que nada tienen que envidiar a motos de superior cilindrada y posee una cierta similitud con la cb 500 x y más aún con el equipamiento opcional de manetas de dominio de la firma gs adventure la trae cuenta con una gran pantalla sobre sus faros de simple óptica led chasis mututubular a la vista suspensión delantera por loquilla invertida y llantas de la acción de 17 pulgadas en ambos ejes con sus respectivos discos asociados a un modulador de doble canal proporcionado por vos el motor es nuevo y está dotado de refrigeración líquida con culate de cuatro válvulas para el que se declara una potencia máxima de 15 caballos 8 mil revoluciones mientras que el par máximo registrado es de 12 milton metro a 6 mil entre sus extras de serie está la llave de contacto inteligente por proximidad y supuesta a la venta está un precio de 3495 euros eso sí si la quieres con maletas el precio subirá a unos competitivos 3.995 euros se trata de la hermana pequeña de la bicicleta 530 tt y con la que incluso se puede llegar a confundir impresiona nada más verla por su gran envergadura diseño musculoso con el característico pico de pato de este tipo de motos para hacer viajes de largo recorrido por carretera y pista de tierra posee para brisas elevado transparente equipa de serie maletas laterales y baúl a juego con el color de la moto un modelo sin igual en la cilindrada de 125 de su elevadísimo nivel de equipamiento también conviene destacar que incorpora caballete central además de lateral defensa de laterales del freno delantero de disco con funcionamiento combinado cbs depósito de 18 litros que aportan una gran autonomía y faro y piloto led el motor es de refrigeración líquida con culate de cuatro válvulas declarando una potencia máxima de 14 caballos bajo homologación euro 5 la idea de una motocicleta de 125 300 es algo que ya venía pasando por la cabeza de peyote de 2018 con la p2x racer que incluso se diversificó con la p2x roaster unificándose en 2019 pero ahora coincidiendo con el 125 universidad de la marca vuelve a resurgir la motocicleta peyote en su versión definitiva que no tiene nada que ver con los prototipos pero sé que es anteriores y que toma el nombre de pm 01 la misma base con bastidor multitudular visto que se emplea para una motorización de 300 y 125 que es la que nos ocupa estará impulsada por una mecánica de 13,9 caballos a 9.500 revoluciones por minuto con 8 nm a 7.500 con todos los requisitos tecnológicos para conseguirlo refrigeración líquida culate de cuatro válvulas y cambio de seis velocidades para las suspensiones se confiere una horquilla invertida con barras de 41 milímetros y monormortiguador con ajuste de precarga en lo que respecta a los frenos se emplea discos de 280 milímetros con pinza flotante de cuatro pistones y 240 detrás con pinza monopistón también flotante acompañados ambos de ABS de doble canal el diseño de la carrocería no pasa desapercibido con formas afiladas parte trasera minimalista con guarrabarros pegado a la rueda y un cupulino para el faro que se integra debajo de él por supuesto led con tres zarpazos de león que hacen de luz de rl el piloto trasero también recurre a la firma del triple zarpazo los intermitentes por supuesto led son de funcionamiento secuencial su comercialización está prevista para el segundo trimestre de este año sigue la línea de su hermana mediana la srv 300 con ese enorme depósito de 14 litros del asiento a dos niveles pero sustituyendo el motor de cilíndrico nube por un monocilénico cañero con refrigeración líquida culata de cuatro válvulas doble bujía y caja de cambio de seis velocidades las suspensiones se confían a una horquilla convencional y una pareja de amortiguadores con botella de gas adosada las ruedas son de 17 pulgadas delante y 15 detrás calzada esta última con un neumático de gran balón 140 90 15 la srv 125 está entre 1299 euros con el seguro de regalo y los seis años de garantía que ofrece qj inspirada en la rijo que participó hace unos años en atacar rijo lanza esta versión de la aventura impulsada por el motor zonjen piaggio refrigerado por agua de la m rtlc y dotada de un vistoso frontal tacariano con parabrisas y doble óptica poli elipso ideal superpuesta por supuesto con tecnología led a destacar su horquilla invertida y mono amortiguador con miletas llantas de 18 y 17 pulgadas con neumóticos trail y frenos de disco de 260 y 240 milímetros respectivamente sea semi construido en la fábrica de figueras si quieres hacerte con la riego aventura aprovecha su promoción de lanzamiento a un precio de 3.993 euros 1 1 1 2 2 1 2 2 Como ya sabéis, Vogue es la marca premium de los ZIN y entra por la puerta grande en la centrada de los 125 con dos modelos que serán muy bienvenidos en el segmento de la convalidación motor carnet de coche. Una de las novedades es esta 125R que en Italia llevará el nombre de Brivido, una naque deportiva que lo tiene todo para destacar entre las mejores del octavo de litro. Un chasis multitudular a la vista con basculante asimétrico adoptando curvatura de banana por el lado derecho para salvar la salida del escape, horquilla invertida, freno de disco con aves en dos canales de serie, musculoso depósito con capacidad para 10 litros, cuadro de instrumentos por pantalla de CD con falso color y por supuesto todo el alumbrado bajo tonología LED. El motor es una joya mecánica, guardando con el de la Honda 125R ciertas similitudes exteriores, además de coincidir con la refrigeración líquida, doble árbol de levas, 4 válvulas y 6 velocidades, para el que se declaran 14,1 caballos a 9.500 revoluciones y 12,1 Nm a 8.000. La velocidad máxima, a falta de medición oficial, es de 110 km por hora. Su precio, 3.087 euros, aunque tiene una promoción de lanzamiento de 2.887 euros, que es válida hasta el 30 de abril de 2023. La verdad que es un precio desde arriba. WOTAM nos trae un acertado ejercicio de estilo neorretro, con la originalidad de una parte posterior, muy minimalista, que deja todo el asiento emboladizo. A todo esto, se añade tecnología actual, como es el caso del motor refrigerado por agua, con 6 velocidades, que declara 13,6 caballos y 11 Nm. Sorprende la contenida altura del asiento, que le hará muy accesible a todas las tallas. El alumbrado es full LED, disponiendo de una gran pantalla TFTA todo color, que integra conectividad Bluetooth con el teléfono móvil, gestionando las funciones multimedia desde un botón junto a la peña izquierda. Su precio, 2.999 euros. En este 2023, se celebran dos importantes aniversarios en la marca. Por una parte, el cuarto de siglo, desde que Yamaha revolucionó el segmento de las motos Super Sport con la R1. Y por otra, el 15º aniversario de su réplica en la cilindad de 125, y que ahora abandona la coletilla IZF para quedarse solo con R125. Esta cuerda generación del R125 sigue siendo fiel al bastidor perimetral de doble viga característico de Yamaha, que toma la denominación Delta Box y que completa la parte de ciclo con una orquídea invertida que hallaba con generosas barras de 41 mm. Y monomortiguador directamente anclado a su robusto basculante de fundición de aluminio ligeramente curvado por su lado derecho para dar salida al tubo de escape. La R125 se inspira en la forma de la R1, y aunque exista una gran diferencia a nivel de cilindrada en cuanto a dimensiones, la cosa está bastante igualada, sacándole tan solo su hermana mayor, 6,5 cm en longitud total, 2,5 cm en anchura y 2 cm en altura. Para esta nueva versión, se estrena una nueva firma luminosa con un solo faro central flanqueado por unos segmentos de guías que hacen de luz de posición. Ahí difiere con la R1, pero no con la R7. El motor sigue siendo una evolución de los primeros Minarelli y que ahora emplea la técnica de distribución variable VVA para conseguir un mayor empuje a mayor régimen. En esta 4.0 se declaran 15 caballos a 10.000 revoluciones y un empuje de 11,5 Nm a 8.000. Y se añade el embrague antirebote, además de la pre-installación del sistema de cambio rápido Quick Shifter para los aumentos de marcha sin cortar gas. Uno de los cambios más importantes que aporta esta nueva R125 se centra en su cuadro de instrumentos que ahora está basada en una pantalla TFT a color de 5 pulgadas, con dos visualizaciones diferentes, street o track, y con conectividad al móvil a través de Bluetooth con la app M&Write. Al sistema ABS con dos canales independientes se suma ahora el control de tracción. Ya ha comenzado su distribución en los concesionarios Yamaha al precio de 5.799 euros, en colores azul marino y negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!